Claro que lo hicimos gracias al corazón de ustedes y ahí estuvo presente, por supuesto, nuestro presidente, el señor Emilio Azcárraga-Yan, al igual que muchas estrellas, Thalía, Prince Royce, Alejandra Guzmán, Enrique Iglesias, Eva Longoria y muchos más. La energía por arrancar el Teletón 2003 se mitigó el frío que se sentía en inmediaciones del Hospital Teletón Infantil de Oncología en Querétaro. Un ejército de trabajadores montó un impresionante escenario y cuidó todo a detalle para que el inicio fuera tan grandioso como los resultados que a la fecha han arrojado los centros Teletón. Ya realizados los ensayos necesarios, con los conductores y el talento artístico listo y dispuesto, llegó la bendición con la que se dio inicio de manera formal a la jornada, que pretendía superar la meta lograda el año pasado. Yo creo que es muy importante estar aquí en Querétaro, en el Hospital de Oncología Infantil, donde se ven todos y cada uno de los donativos de las personas y los millones de personas que han aportado para esta gran causa. Y se ve una institución fuerte que es de todos los mexicanos y que sigue creciendo después de tantos años. Previo al inicio, conocer los servicios que brindará el hito provocaron que Thalía quisiera saltar al escenario. Estoy feliz, estoy emocionada, ya quiero salir al escenario después de ver esto más, más contenta, más motivada, más emocionada. Alejandra Guzmán tampoco escatimó en esfuerzo, motivada por ser siempre solidaria y también por los padecimientos a los que se ha enfrentado. La verdad es muy bonito estar aquí, pues ayudar un poquito a todos los que necesitan. Me encanta ver este centro enorme, lleno de equipo nuevecito, para todos los que a veces sufrimos de cáncer. Descargaron también su fuerza Yandel, David Bisbal, así como Prince Royce, uno de los máximos exponentes de la bachata. Todo por ayudar, por colaborar con tan loable causa. Ver esos hospitales y ver lo lindo que está y ver que el público del país está presente aquí con los niños y ayudando a crear más hospitales y darles salud a esos niños. Y para mí, formar parte de eso, me siento bien, es un orgullo y espero que se pueda dar cada año y que cada año podamos dar un grano de nuestro apoyo para esos niños. Sumó también la estrella internacional Eva Longoria. Así fue el tremendo arranque de una emisión más del Teletón en su interés por ayudar, cuya conducción corrió a cargo de Lucero, Galilea Montijo y Carlos Loret de Mola. Desde el Hospital Teletón Infantil de Oncología en Querétaro, en la Cámara Norberto Marín, Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez. ¡Gracias!